En los informales vamos a estar hablando de dermos, cosmética, capilar, caspa y caída y para hablar de ello recibimos con todo gusto a la especialista en medicina molecular y regenerativa el doctor Emanuel de Sousa y a la representante de Relaciones Médicas de Vichy, Caterine Cox que ya es amiga de la casa, bienvenida Caterine, es un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Bueno, tengo una serie de preguntitas que les quiero hacer a los dos, comienzo contigo Emanuel. ¿Cuántos pelos se caen por día y a partir de cuándo sería adecuado consultar con un especialista? Bien, es una pregunta muy interesante que nos hacemos todos en realidad. Nuestro pelo está en constante cambio, es decir, está creciendo, se estanca, empieza a involucionar y se cae. Más o menos un 10% es lo que se debería caer continuamente. Eso es en números unos aproximadamente 100 cabellos diarios. Eso es lo que yo debería ver. Obviamente cada individuo tiene una frecuencia que va a depender de su estilo de vida. Entonces siempre se habla de alrededor de 100, 150 y no es necesario ir contando. Si un día vemos que se nos está cayendo más pelo de lo habitual, debemos primero hacernos preguntas. ¿Qué cambié? ¿Qué estilo de vida estoy llevando? ¿Qué alimentación estoy realizando? ¿Estoy con un estrés distinto? ¿Qué es lo que en mi ambiente me puede...? Cambios hormonales también. Cambios hormonales, principalmente en mujeres. Y luego de eso, cuando veo que además de esa caída aumentó y estoy viendo signos como el pelo más fino, más claro, estoy viendo más cuero cabelludo, es momento de hacer una consulta. Bien. ¿Cada cuánto tiempo es ideal lavarse el cabello y también un poco la diferencia de lo que es el shampoo y el acondicionador? Bien. Acá tenemos muchos mitos en realidad. Hay muchas personas que dejan de lavarse el cabello pensando que va a aumentar su caída y eso es el primer error que vemos desde el punto de vista médico. El cuero cabelludo tiene glándulas, el folículo piloso tiene glándulas que secreta mucho sebo. Diariamente está secretando sebo. Cuando hay una enfermedad en el cuero cabelludo, una inflamación, ese sebo es mayor todavía la secreción, aumenta prácticamente al doble. En ese sebo viven microorganismos como son hongos y bacterias que van a alimentarse de este sebo. Si yo voy acumulando sebo y no lo voy higienizando correctamente, va a generar una microinflamación que va a potenciar la caída, incluso si yo no tengo una patología alopésica. Por lo cual, el lavado es muy personal y se recomienda mínimo una vez al día. Si tengo un problema de sebo, es decir, tengo más el pelo graso que otra persona o tengo caspa, como nombraste, debo incluso, puedo lavarlo dos veces. Sobre todo después de entrenar, por ejemplo, que muchas personas dicen, no, ya me lo lavé, no quiero lavármelo de nuevo, no, vamos a lavarlo. Y si me quedan dudas, consultar también al especialista. Perfecto. ¿Qué tipo de activos actúan en el tratamiento capilar? Bien. Cuando hablamos de activos, estamos hablando de lo mismo, ¿no? De limpiar ese cuero cabelludo. Vamos a estar siempre tratando, por ejemplo, con cafeína, si quiero estimular la circulación sanguínea porque tengo el pelo más fino, lo veo que se está debilitando. Puedo usar un producto como es Aminoxil, que estimula la fijación, el anclaje de lo que es el folículo, el pelo en el folículo piloso, mejorando la calidad y la vitalidad de mi pelo. Y después tengo que ver qué tipo de cuero cabelludo tengo, si es graso, si es seco, para acompañar con el acondicionador y el shampoo el estado de ese cuero cabelludo sano para que esas bacterias no se acumulen en mi cuero cabelludo y generen inflamación. ¿Esos son los tipos de tratamientos que uno puede hacer de forma más...? En realidad, cuando voy a seleccionar un shampoo, tengo que ver qué principio tiene y en base a eso, seleccionarlo. Es fundamental, obviamente, consultar con una especialista para dar adecuadamente al producto que necesita nuestro cuerpo. Exacto. Nosotros vemos siempre, vamos a una farmacia o a un supermercado y nos vemos con unas góndolas enormes y no sabemos cuál. Y en realidad no es cualquiera. En realidad tengo que saber qué tipo de cuero cabelludo tengo y en base a eso seleccionar, y puedo leer atrás, los principios activos como Aminoxil, cafeína, vasodilatadores, chingo biloba, vamos a encontrar también. Hay múltiples. Depende el que quiera usar con un fundamento teórico de por qué. Perfecto. Ahora voy por tu lado, Caterin. ¿Qué productos cuenta Vichy para complementar estos tratamientos? Bueno, Vichy cuenta con Dercos, que es nuestra línea capilar especializada en el cuidado del cabello y cuero cabelludo. Dercos cuenta con 50 años de experiencia dermatológica, por lo que estamos hablando de muchísimo tiempo. Los productos son testeados dermatológicamente, son hipoalergénicos, lo podría utilizar todo el mundo. Dercos no es un único producto, sino que Dercos es una línea muy amplia y que cada gama cuenta con una gama de productos con fórmulas desarrolladas específicas también para trabajar determinada problemática capilar e ir a la corrección de esa problemática. En lo referente a lo que es caída, Dercos cuenta con Dercos energizante. ¿Qué Dercos energizante tenemos? El shampoo, que el shampoo es un shampoo limpiador, que además de limpiar, bueno, frena con lo que es la caída capilar. El principal activo es el aminexil, que bueno, que Manuel ya estuvo contando un poco las características. Justamente es esta molécula que sirve como anclaje en la raíz de lo que es el folículo. Entonces sirve tanto como, o sea, trabajamos desde lo que es raíz hasta lo que es punta. Se trabaja con el shampoo. También se ha incorporado el acondicionador, que el acondicionador tiene las mismas características que el shampoo. Se le agregan ceramidas como para también recuperar lo que es la punta dañada, evitar esa pérdida por quiebre, esa pérdida por rotura, que también sucede. Los productos tienen todos, también niacinamida, agua termal de Vigil, que bueno, que siempre lo mencionamos, tanto como en las cremas como en los productos capilares, tiene la presencia de este componente tan particular de lo que es la línea. Después, tanto como lo que es el shampoo y el acondicionador, van a ser productos de uso diario, de uso para acompañar justamente el tratamiento médico. Después, si queremos algo más como específico, algo más shock, también tenemos lo que son las ampollas, las ampollas Aminexil Clinical 5, que tenemos específicas para hombre, específicas para mujer, en donde la base también es el activo principal, es el Aminexil, pero son enriquecidas también por determinadas vitaminas y otros activos que sirven para estimular la microcirculación, que también hablábamos un poquito de eso, tonificar y bueno, devolverle como el equilibrio a lo que es la fibra capilar. Esa más o menos vendría a ser como la gama de productos. Divino, para cada problemática hay una solución, hay que consultar obviamente al especialista para ir al producto indicado. Bueno, muchísimas gracias Emanuel, muchísimas gracias Caterin, y bienvenido Tomás, un placer tenerte con nosotros. El último programa. Bueno, ya te esperamos a la vuelta con el en brazos, divino. Muchas gracias Caterin. Gracias, por favor. Nos vamos ahora.